Nos complace mucho que esta feria del libro, en esta edición en el 2023, sea dedicada a Antonio Núñez Jiménez como escritor. Núñez fue un hombre polifacético, humanista, a través de toda su obra usó mucho testimonio, investigación, lo que nos trae a la actualidad, toda la riqueza investigativa de la geografía, la historia, fue importante para la cultura cubana. Hay un legado en toda su obra que hemos recopilado en 50 tomos de la obra Cuba, la naturaleza y el hombre. Algunos de estos libros van a ser presentados en la feria, vamos a hacer coloquios, talleres con niños, con jóvenes, a partir de investigaciones científicas que la Fundación promueve, con los que hoy continuamos su legado.